El 2020 ha estado marcado por reiteradas denuncias sobre el alarmante aumento en los tipos y la cantidad de agresiones al ejercicio de la labor periodística. Solo en números de la Asociación de Periodistas de El Salvador, los casos de este año superan por mucho a los reportados entre 2018 y 2019. Hay que mencionar que la prensa siempre ha tenido vulneraciones en gobiernos anteriores. Sin embargo, la preocupación es el elevado número de vulneraciones que hemos registrado en menos de un año y medio con la llegada de Nayib Bukele. De las 127 denuncias del 2020, 33 han sido por restricción al ejercicio periodístico. Les siguen 26 por despidos injustificados. En tercer lugar están 23 por bloqueos al acceso de información pública. Y en cuarto lugar hay 7 por ataques digitales en contra de periodistas. Hacia las mujeres hay una carga mucho más grande de ataques. Por ejemplo, hay compañeras que han sido vulneradas en las redes sociales digitales por algunas publicaciones y se les hace amenazas de intento de violación sexual que la van a asesinar. Estas condiciones del periodismo en El Salvador encendieron las alarmas a otros niveles. El presidente de la Sociedad Interamericana de Prensa, Jorge Canahuati, llamó al gobierno a respetar la libertad de prensa. En el caso de El Salvador estamos con preocupación cómo está el poder, en particular el presidente Nayib Bukele, pues estigmatizando a los periodistas. Creo yo que eso es incorrecto. Los servidores públicos deben entender que cuando asumen una responsabilidad pública pues deben entender que se les debe y les puede cuestionar. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos también consideró preocupante el cierre del acceso a fuentes de información, así como la apertura a rendir cuentas en las instituciones públicas. Evidentemente eso muestra una falta de apertura y transparencia. Una estrategia realmente divisiva y antidemocrática, porque en definitiva la prensa es una institución de la democracia. A estos cuestionamientos se sumaron otras voces desde Estados Unidos. Congresistas y senadores escribieron una carta al presidente Bukele pidiéndole que respete la libertad de prensa y expresaron su profunda preocupación por la creciente hostilidad de su gobierno hacia los medios de comunicación, independientes y de investigación. Entre los congresistas destacó Elliot Engel, presidente del Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes. Bukele reaccionó a estas cartas y dijo que eso no era importante. No representan pero ni el 5%, más o menos como el 3%, más o menos como lo que representan ustedes aquí, el 3%. Y claro, oposición va a haber en todos lados. Conseguir congresistas que te firmen una carta es lo más fácil del mundo, porque como son entre congresistas y senadores, son 535, pues conseguir seis personas afines además históricamente a tu partido político, pues hombre, es de lo más fácil. Afectar la libertad de prensa y cerrar los espacios de rendición de cuentas son males que por años ha sufrido el país. Muchos pensaron que el 2020 sería diferente porque el actual gobierno prometió terminar con las malas prácticas de sus antecesores, pero la diferencia aún no se marca. Para Teleprensa, Canal 33, Guadalupe Bonilla.